...un tema que lo iniciamos en plena campaña electoral del año pasado y nos parece importante, más allá de la contienda electoral, esperar de continuar a ese debate, a esa participación que de alguna manera nosotros pedíamos en el tema turismo. Sabemos que es un tema fácil, no es un tema sencillo, no es un tema que se puede imponer de un día para el otro. Es un proceso de concentración, un proceso de medida en largo plazo, como bien seguramente lo va a explicar Ariel en esta charla. Ariel fue uno de nuestros consultores en ese periodo electoral y me parecía muy bueno la buena voluntad que tenía de manifestar esto mismo que nos decían nosotros, contarnos, no es cierto, a la comunidad de Saradillo, brindárselo para que todos empecemos a tomar conciencia. Esto seguramente puede llegar a ser uno de los tantos puntas iniciales que se puede dar en Saradillo, no es el único, pero me parece que a medida que todos teníamos conciencia que esto es posible, es factible llevar adelante, me parece que es un poco la convocatoria que pretendemos en el día de hoy. Así que agradecerle a todos, por supuesto la presencia, que en todo municipio puede ser turístico, es justamente en el bloco que en ese momento nos prestó Ariel para usar nuestra actividad política y nos parecía muy bueno, no es cierto, hoy también traerlos a Saradillo y a Saradillo y difundirlo entre todos. Bueno, hemos tratado de invitar a la comunidad general, a todos aquellos actores que algo tienen que ver con el turismo. Agradecerle a todos, fundamentalmente a aquellos que están tremendamente ocupados un día como hoy, que se vengan, que se acerquen, esto demuestra que puede haber interés en este tema, que vuelva a repetirnos el tema sencillo. Hoy, doctor Ariel, pudimos recabrir todo el partido de Saradillo, en los lugares más presentes, como puede llegar a ser la Laguna Lidio Muerto, también su club, Cazón, lo que es el vivero, y un poco la localidad de Cazón en general, la zona de Lidio, ese polo que le diré, que todos apreciamos y valgamos, todo de hecho desde el punto de vista de ese desarrollo que está empezando a Lidio, con esos restaurales, esas casas en cierto de artículos artificiales que están tratando de impulsarse, y hay un otro emprendimiento que está también formándose, recorrer un poco la planta urbana, un poco aceleradamente, pero lo pudimos hacer, llegar hasta la fábrica de helicópteros de Lidio, dichos en lugares que para nosotros, por ahí a veces, pierden valor, porque vemos todos los días, pero que para quien viene de afuera, tiene un valor significativo. Pasar por la casa de Sara Soba, hoy tenemos también un profesional de ella acá en este salón, y mostrarle, no es cierto, ese potencial cultural y artístico, no es cierto, lo que tenemos en Saradillo y valoramos, el Museo Histórico de la Municipalidad, la Municipalidad misma, la Iglesia, eso es un lugar, no es cierto, ayer hablaba con una persona que me llamó especialmente, me había escuchado en los medios de comunicación, y me mencionaba justamente algunas cuestiones tradicionales a Saradillo que quería destacar, como puede llegar a ser la Iglesia, como puede llegar a ser, no es cierto, el tema mismo de Pirincho y su condición de prácticamente científico, no es cierto, de nuestro pueblo, esas cosas que a veces no valoramos, no nos damos cuenta, pero que tienen potencial jurídico. Yo le voy a invitar al Intendente Carlos Boricito que nos deje un mensaje, también esta bienvenida a Diel, y por supuesto agradecerle una vez más a todos ustedes. Gracias.